Pues ahora vamos a interpretar la hermosa canción que tenemos nosotros que nos identifica a todos los mexicanos que venimos a trabajar a la pandemia. Subimos un agua, Cielito Pulido. De la sierra morena, Cielito Pulido viene bajando, un par de ojitos bellos, Cielito Pulido viene bajando. De la sierra morena, Cielito Pulido viene bajando, un par de ojitos bellos, Cielito Pulido le congrabando. Hoy, 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 no quieren, porque, cantando se alejan, Cielito Pulido, nochmal a los corazones. Amén. 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 Amén.